El Corre que lleva también el nombre de Nadia Bjorki, recordándola hace bastante tiempo que ya lleva el nombre. Tenemos dos circuitos, este año, como el año pasado, los circuitos son los mismos. Uno es de 13 kilómetros y otro es de 6 kilómetros. La verdad, bueno, que este año, económicamente, como sabemos, nos está apostando a todos todo lo que tiene que ver con los eventos que se están realizando. Por eso, bueno, tuvimos este año la idea de Díaz Coronel, de parte de Citraer, de ayudarnos en lo que tiene que ver con la prevención. Así que, bueno, le voy a ceder la palabra para que le pueda contar un poquito el aporte que hoy se está haciendo para que también pueda llevarse a cabo esta carrera. Buenos días. Bueno, nosotros desde la Secretaría de Deportes y Recreación de la Provincial del Sindicato y, obviamente, con el acompañamiento de la profesional, quien hoy hace el aporte de 150 medallas para la carrera. El aporte lo hace la seccional de Esquiel, de Citraer. Así que contento por esta iniciativa y gracias a Pitu y a la escuela que nos dieron la posibilidad de participar de tal bien de actividad. Y, bueno, así que, bueno, muchísimas gracias a la escuela, a la comunidad educativa del año 58. Y, bueno, le deseo la palabra a Pitu para que siga un año en cuanto a la carrera. Las inscripciones ahí van. La verdad que, bueno, ha sido un año también difícil para mí porque, bueno, tenía por ahí otros proyectos y, bueno, hicieron que un poco esto fuera contrarreloj, ¿no? Así que las inscripciones las estoy haciendo en mi número de teléfono, 1546-5404. Se pueden inscribir ahí con todos los datos. Y el día viernes, de 20 a 22 horas, se va a realizar la entrega de números en la escuela CIP-58. Cualquier duda, consulta que tengan, lo pueden hacer a mi teléfono sin ningún problema y por eso también estoy acá por la escuela durante las mañanas. Bueno, como les estaba contando, los circuitos son dos. Uno es totalmente recreativo de 6 kilómetros aproximadamente. La largada de los dos circuitos es en la pista municipal. También agradeciendo a la Secretaría de Deportes que gentilmente nos apoya, nos ayuda. Así que, bueno, los circuitos van a empezar ahí a las 14 horas. El de 6 kilómetros no tiene prevención por categoría. Recorremos que esta carrera es realizada en pareja, sí. Equipo de dos integrantes, categoría mixto, caballero y aves. En el circuito corto, la premiación va a ser del primero al quinto de la general. Y en el circuito largo, que ya tiene un poquito más dificultad, que tiene más o menos aproximadamente 13 kilómetros, se va a premiar del primero al tercero, categoría mixto, caballero y aves. Una cosita importante que siempre trabajamos en el 7 y 58, a pesar de lo que nos ha costado económicamente este año, es que se premia en efectivo al primer equipo caballero, al primer equipo mixto y al primer equipo damas, y son sacados de la categoría. Esto, la verdad, que el monto que se ha conseguido no es mucho, pero bueno, es por ayuda de los profes que tenemos en la escuela y algunos comercios que también siempre se suman a la movilidad de la escuela. Recordemos también que el 7 y 58 corre, tiene un fin totalmente solidario, es para recaudar fondos para la fiesta de nuestros egresados. Como muchos ya saben, nuestra fiesta de egresados es una cena show que se realiza acá en nuestra escuela, fomentando la noventa de alcohol. Nosotros creemos que lo familiar es mucho más sano para nuestros egresados, así que fomentamos ese lugar, pero bueno, se necesita más dinero para poder solventar todos los gastos que se tienen en esta cena show. El horario de la competencia es el día sábado a las 14 horas, desde la pista municipal. Recordamos algo importante también para todos los participantes, que es lo que se está fomentando en todas las competencias deportivas, que cada uno debe llevar su hidratación, va a haber solo un puesto de abastecimiento en la tranquila y la 1 a la Z por el circuito largo. También cuidando todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, y bueno, no dejando vasos descartables ni botellas por todo el recorrido. Creo que esa es una de las cosas que como corredores, que bueno, estamos transitando algunas carreras, se está fomentando todo esto que cada uno lo puede llevar. También por salud, creo que esto también es súper importante.